Cadena de oración piden los familiares y vecinos del menor de tres años Joel Alberto Montaño Andrade por su pronta mejoría que se encuentra en riesgo tras recibir una bala perdida a la altura de la cabeza. El pequeño Joel se encontraba en la unidad pediátrica de la clínica Laura Daniera de Valledupar, fue trasladado en las últimas horas en un avión ambulancia a la clínica Tobón en Medellín. El niño fue despedido por decenas de personas que se encontraban a las afueras del centro médico entre aplausos y oraciones. Joel Alberto fue herido en medio de un intercambio de disparos entre policías y un delincuente que cometían un atraco. Según contó la madre Johanna Andrade, ella llegaba en una motocicleta a su casa cuando ocurrió el lamentable suceso. Y anoche lamentablemente mi hijo fue una víctima de una bala perdida que vino directamente del lado de la policía. Lo sé que vino de allí por la posición como mi niño recibe el impacto de la bala y por los testigos de mis vecinos que también se dieron cuenta de todos los hechos. Así que pido claridad en este asunto a todas las personas que estén allí, que tengan autoridad, gobernante, alcalde, toda la parte de Valledupar, que por favor me ayuden a esclarecer esta situación lo más pronto posible. El hecho se presentó el pasado jueves en horas de la noche en cercanías del CAI del barrio 1 de mayo de la capital del Cesar, cuando los uniformados intentaban intervenir un atraco a un habitante del mencionado sector por parte de un delincuente que finalmente logró huir del lugar. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.